¿Qué onda bandita youtubera? Los saludo a mis detendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. Como han leído en el título, seguimos abordando las noticias acerca de lo que ha ocurrido en los Spotify Awards 2020. Y es que salió una noticia de verdad muy impactante, es acerca de que tunden en redes a producción de los Spotify Awards. La primera edición de los Spotify Awards no fue lo esperado, pues problemas de logística en la producción hicieron que las cosas no marcharan bien. Durante la transmisión del evento hubo varios problemas y los usuarios de Twitter no se cansaron de señalarlos con memes y mensajes en la red social. Entre los problemas más importantes destacaron que durante sus intervenciones, algunos de los artistas no pudieron terminar sus discursos. Además que cuando tocaba la presentación del grupo Zoe, tuvo que ser llamado en un par de ocasiones, pues no comenzaba su presentación. Durante, youtubera, en esta noticia extremadamente corta y rápida, podemos darnos cuenta que han existido muchas críticas de lo que ha sucedido en el Spotify Awards 2020. Ya que se revela y los usuarios están en contra de que cada que un talento, cada que un artista quería emitir un discurso, quería decir algunas palabras. Este fuera cortado y en realidad se pasara a otra dinámica por cuestión de tiempo. Cuando pues eso es una falta de respeto y es algo que los fans no están apoyando. Por otra parte también hay una queja acerca de lo del grupo Zoe. No saben qué pasaba detrás en camerino y ese tipo de situaciones porque Zoe no salía al escenario. Fue una situación de verdad incómoda y que los fans se están quejando de ello. Así que prácticamente esto es lo que no se ha dicho y lo que prácticamente nadie quiere decir. Qué ocurrió en los Spotify Awards 2020 y pues en realidad a pesar de que pues fue un buen evento, fue un buen espectáculo de entretenimiento. Pues también tuvo un lado negativo como este tipo de cuestiones. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Mister Tendencias se despide.